Hola amigos y compañeros y seguidores y simpatizantes, pues mira, por fin hemos podido coordinar agendas con Daniel Gambarte, os lo presento. Estoy muy contenta de que hayamos podido coincidir porque le tengo mucha estima. Nos conocimos en Los Ángeles el año pasado y de allí conectamos muy bien hasta el punto que él ha tenido la gentileza de hacer el prólogo de mi libro El árbol transgeneracional, os invito a leerlo. El prólogo es de él porque considero que es un terapeuta excelente a nivel de desconeificación emocional, os invito a que lo sigáis en sus redes sociales, a que os podáis formar con él porque me parece un profesional súper fácil, entendible, práctico y, bueno, y al fin y al cabo, pues, resolutivo. Entonces, gracias, Daniel, por estar aquí. Con muchísimo gusto, Marta, y con toda la mejor predisposición para poder llevar el conocimiento a través de tu actividad, fundamentalmente de tu actividad porque a mí particularmente de todo lo que existe en relación con estas corrientes que tienen que ver con el árbol transgeneracional y con todo lo que tiene que ver con las estructuras, digamos, inconscientes que mueven esos hilos tan insospechados, digo yo, en el seno familiar y a nivel social, he visto y me he dado cuenta que existe la ley de afinidad, es decir, soy totalmente afín a tus conceptos, a tu forma de transmitir la información, al contenido, por supuesto, y sobre todas las cosas, las experiencias de Marta, que realmente es, digamos, fantástico porque realmente hay una coincidencia, digamos, de ciertos patrones que tienen que ver con, fundamentalmente con, bueno, yo digo que cuando hay un entendimiento y hay una comprensión, un sentirse bien, una cierta afinidad que pienso que va mucho más allá de la razón y va mucho más allá de, incluso del entendimiento, existe esta cosa que es la vibración, ¿no? Entonces, me vibra muchísimo todo lo que haces y realmente contento de haber participado de este libro maravilloso y, bueno, ser parte de él también me pone muy contento. No, gracias, gracias. Y ya sabes que ya te he animado en varias ocasiones de que escribas tú, de que escribas tú un libro con todo lo que sabes que es impresionante porque seguro que nos nutre y nos aporta y nos suma a todos. O sea, que desde allí te presiono otra vez para que puedas sacar un tiempo para nosotros y escribir. En el libro de la Ruta Transfriacional que he escrito hay un capítulo que he dedicado a la enfermedad, a esos patrones, a esas memorias que heredamos a nivel inconsciente de nuestro sistema familiar. Entonces, el encuentro de hoy con Daniel, contigo, pues es para que tú nos puedas dar tu visión, con tu experiencia, con todos tus conocimientos, de cuánto influye la información de esa alma familiar en lo que nosotros podemos estar viviendo con nuestro cuerpo físico. Sí, pienso que la influencia sobre todos los conceptos del transgeneracional en cuanto a lo biológico es totalmente coherente, es totalmente sincrónico. Y poder realmente tomar conciencia sobre cuáles son, digamos, estas memorias que digo yo que son atávicas y que de alguna manera predisponen el camino de cada persona, de hecho vamos a ver que nosotros funcionamos de una manera muy personal en la vida, pero esa falsa personalidad que digo yo que tenemos siempre está, digamos, orquestada en forma inconsciente, ¿no es cierto? por memorias, por vivencias, por situaciones de supervivencia que nuestra propia familia ha tenido que experimentar para poder sortear esos obstáculos. Entonces yo digo que estamos constantemente sorteando los obstáculos o superando los obstáculos y de eso se trata, tenemos que sobrevivir. Por eso yo digo que todo se sincroniza en el sentido de la supervivencia. No podemos escapar a la supervivencia, tenemos que alimentar a nuestros hijos, tenemos que sobrevivir, tenemos que comer, alimentarnos y yo pienso que el estrés del transgeneracional que de alguna manera nos moldea la personalidad, se basa pura y exclusivamente en lo que venimos a resolver, ¿no es cierto?, en este mundo, que es exactamente cómo hacer para sobrevivir y pasar por este mundo, pasar por esta etapa o por este ciclo de la vida de una manera, digamos, de una manera mucho más holgada, de una manera mucho más armónica y a veces cuesta, cuesta, cuesta conseguirlo porque a veces se pone en jaque la propia supervivencia del individuo. Entonces yo digo que estos seminarios, tantos del transgeneracional, por ejemplo, en donde la gente toma nota de cuáles son estas cosas atávicas que bloquean a las personas, siempre detrás está, digamos, como telón de fondo, siempre está el hecho de sobrevivir. Y de eso se trata. Entonces, claro que tiene una influencia muy importante lo biológico. De hecho, no podemos, pienso yo, ¿no?, no podemos separar, digamos, lo espiritual de lo material. De hecho, esto puede ser una ciencia, y de hecho creo que lo es, la ciencia de la descodificación biológica. Y por supuesto que tomar conciencia de nuestro árbol transgeneracional es otra ciencia que se sincroniza perfectamente con la ciencia-arte de la descodificación biológica. Claro. Cuando hablas de supervivencia, de alguna manera a mí me viene también la palabra normalizar, porque llegamos a normalizar patrones en nuestro presente con nuestro cuerpo físico. Por ejemplo, cuando alguien tiene una consulta de, bueno, soy diabético, y normalizan la diabetes porque el padre es diabético, porque el abuelo ya también era diabético. Entonces, tú hablas de supervivencia y no sé hasta qué punto nosotros normalizamos lo que sobrevivieron nuestros padres y nuestros abuelos. Y lamentablemente las personas que tienen algún tipo de patología, sintomatología, no deberían normalizar lo que les pasa físicamente por el simple hecho de que los padres o los abuelos también lo han vivido. Sí, claro. Es muy difícil para aquellas personas que, por ejemplo, se encuentran hoy con síntomas de enfermedad y están, digamos, de alguna manera incapacitadas para poder realmente llevar una vida normal, por decir así. Y es muy duro para la familia y para el individuo, por supuesto, no poder comprender o no poder dar ese salto en la conciencia para realmente poder pasar, digamos, digo yo, para poder trascender la enfermedad. Y a veces existe esa creencia de que las enfermedades pueden ser graves, malas, insensatas, incluso un peligro que acecha y que para nosotros la única solución definitiva es siempre eliminar, eliminar la palabra eliminar la enfermedad como sea y de una manera rápida. Los seres humanos, según mi experiencia de las consultas, si no tenemos una solución rápida para poder sanar, pues entonces nos aferramos a esos lazos, digamos, que nos atan a la medicina científica oficial. Y con esto no quiero decir que la medicina científica oficial no haya aportado realmente cosas súper importantes en la vida de la humanidad. De hecho, ha aportado realmente cosas que son realmente invaluables al momento de poder tratar en forma alopática a los pacientes. Pero hemos perdido el equilibrio porque evidentemente lo que vemos hoy es que no existen, o por lo menos no se ve muy seguido, aquellos médicos de familia o de cabecera que de pronto podrían llegar a comprender, conociendo a la persona, podía llegar a comprender cuáles son esos códigos internos y personales de cada uno. Esto lo entendía el médico de cabecera y hoy por hoy no existe el médico de cabecera, sino que existen, digamos, este sistema que lamentablemente en mayor porcentaje siempre termina siendo perverso en la medida de que los intereses físicos y materiales arrastran a las personas unos a otros. Y en ese arrastrarse existen esas personas que de pronto no conocen, digamos, esta ciencia, que no tienen contacto con esta información y conocimiento de nuestro árbol transgeneracional o de la descodificación biológica de las enfermedades. Y bueno, pasan por esta vida cumpliendo ciclos, pero nunca sin enterarse de que existen, digamos, formas de poder trascender las enfermedades, las sintomatologías, los bloqueos, los sufrimientos, y a veces pareciera que el programa hace que esa persona pase por esta vida sin enterarse de que existen, digamos, formas distintas de poder sobrevivir. Y hoy nos encontramos lamentablemente con personas, ¿no es cierto?, que hoy tienen mucho miedo a lo que está pasando. No todas, por supuesto, ¿no? Por supuesto que no. Pero en mayor parte la programación predictiva inconsciente o del inconsciente colectivo nos ha llevado hoy en día a tener que convivir, ¿no es cierto?, con personas que necesitan la información y el conocimiento. Y bueno, para eso estamos nosotros. Pero siempre a tener en cuenta, ¿no es cierto?, que la información y el conocimiento no es para todos. En realidad yo creo que cada persona también tiene un ciclo perfecto para la toma de conciencia, pero también existen personas que tienen un ciclo perfecto para morir. Pero no digo morir físicamente, porque puede existir muchas formas de morir. La personalidad puede morir, la falsa personalidad puede morir, y de hecho eso es trascender realmente algo muy importante en la vida, porque en base a eso se van desbloqueando y uno va descubriendo realmente el camino más fácil y más sencillo para vivir, disfrutar, estar feliz. Y a veces es difícil porque precisamente es tan sencillo y es tan fácil que por ser tan fácil y tan sencillo se vuelve complicado y muy complejo. Básicamente porque la mente del ser humano es muy compleja, ¿no? Claro, pero mira, lo que estás diciendo, que estoy absolutamente de acuerdo, que la situación que se está viviendo a nivel mundial desde hace demasiados meses es una oportunidad que se tiene para interiorizar, para buscar respuestas alternativas. Y desde aquí animamos a todas esas personas que de alguna manera viven alguna enfermedad o se hayan contagiado o tengan miedo de contagiarse, pues que puedan a través del árbol transgeneracional y la descodificación emocional indagar el origen de estos miedos, el origen de esta vulnerabilidad ante el cuerpo, ante agentes externos y descargar de memorias el árbol transgeneracional que forma parte del inconsciente familiar. Evidentemente el inconsciente individual va a quedar sanado y también descargamos la memoria del inconsciente colectivo, como estás diciendo. Es súper importante que más tarde o más temprano, entiendo que dices que no todo el mundo está preparado para la información, pero siento que estamos destinados a despertar. Siento que más tarde o más temprano esta toma de conciencia evolutiva es totalmente inevitable y estamos todos muy comprometidos con estos vídeos, con audios, escribiendo, haciendo formaciones, viajando, para que cada vez haya más conciencia de que no hay necesidad de sufrir, de que podemos escoger la vía de la paz para vivir algo, o una experiencia corpórea, que es de lo que estamos tratando ahora, que no hay necesidad de sufrir, que no es necesario que nos sentenciemos o que demos tanto, 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 tanto valor a esos diagnósticos que a veces dándole el valor, pues nosotros mismos nos sentenciamos sin darnos la oportunidad de indagar dentro de nuestra mente en si hay otra posibilidad de sanación que no sea pasando por un protocolo. Sé que es muy fuerte esto que estamos diciendo, ¿no? Pero, bueno, es una opción que está al alcance de todos. Bueno, yo digo que si los medios de comunicación no hubiesen existido, o los canales de televisión, o radio, o diarios, o revistas, ni nos enteraríamos de que existe en el mundo, entre comillas, digo yo, un virus, ¿no? De hecho, los movimientos sociales, las reacciones de la gente, de la familia, de los amigos, en base a esta información que vamos recibiendo de los medios hegemónicos, siempre son fogoneados desde los medios hegemónicos desde hace muchísimo tiempo. Y es como que la vida de una persona está basada fundamentalmente en lo que dice la caja boba. Fundamentalmente, la mayoría de nuestras programaciones y comportamientos sociales tienen que ver con eso, tienen que ver con la forma en que los seres humanos nos programamos a través de los medios de comunicación. lo que hay que tener en cuenta es cuántas veces, o digamos, qué cantidad de tiempo nos pasamos frente a la televisión escuchando los noticieros. Y por más que seamos personas inteligentes, por más que nos creamos personas muy sabias, y por más que tengamos una cierta conciencia elevada, podemos caer en la trampa al escuchar una información, podemos, digamos, caer en el más bajo instinto, digo yo, de supervivencia, por el hecho de creer que algo nos puede llegar a afectar corporalmente. Bueno, de hecho, hay muchas personas que obviamente creen, creen, ¿no es cierto?, en este virus, y hay muchísimas personas que no. De hecho, es la realidad que uno va creando alrededor de uno. Hay personas que de pronto crean su propia realidad y atraen, ¿no es cierto?, por ley de atracción, atraen por ley de afinidad o de vibración a ciertas personas que se acercan, ¿no es cierto?, para compartir esa información. Pero es la realidad que uno está atrayendo precisamente por donde uno está poniendo la atención. Yo digo que si yo pongo la atención, donde yo pongo la atención. Y una frase que digo siempre, ¿no?, que es el miedo a la cosa atrae a la cosa para que se deje de tener miedo a la cosa. Yo creo que se trata de eso, ¿no? Es decir, mientras más pongamos atención en enterarnos de cómo va el mundo, eso puede ser, digamos, parte de la programación, ¿no es cierto?, que venimos desde hace muchísimo tiempo cargando a través de estas memorias del transgeneracional. Porque estas memorias del transgeneracional también nos predisponen para que con ese programa prestemos demasiada atención todavía a lo que dice la televisión. No podemos escapar al día de hoy a el poder inconmensurable que tienen los medios de comunicación. Digo que todas las pandemias y epidemias que se han, digamos, generado en la humanidad, mayormente siempre fue, de alguna manera, fogoneada por los medios de comunicación. Porque ellos tienen que sobrevivir, Marta. Los medios, hoy por hoy, tienen que sobrevivir. Tienen que vivir de la pauta comercial que los ministerios de salud o el Estado le provee a esos medios hegemónicos porque ellos también tienen que sobrevivir. Y, obviamente, esto les viene muy bien porque yo creo que jamás en la historia han tenido tanta audiencia como lo tienen ahora. Entonces, eso tiene que ver un poco con la necesidad que ellos mismos han creado en la gente ¿no es cierto?, a través del miedo. Entonces, esa es parte también de la conciencia. Darnos cuenta, ver desde otro punto de vista estos acontecimientos que están haciendo sufrir a muchísimas personas que tienen miedo o que creen en esto. Pero las personas que no tienen más chance de sobrevivir de una manera distinta y, obviamente, que esas personas que también son parte de esta gran colaboración ¿no es cierto?, a la conciencia, de alguna manera también ellos están destinados, ¿no es cierto?, como decíamos recién, a ayudar a los demás. Y yo pienso que de eso se trata. Sí. Hace pocas semanas estuve haciendo el estudio del árbol a un chico que se había contagiado del virus. Ya lo había superado y había hecho todo el protocolo. Pero, de cierta manera, estaba como aún, pues, asustado, ¿no? Y, bueno, de alguna manera, pues, hicimos el estudio del árbol. Entonces, él ya sabía que su padre había muerto de un cáncer de pulmón. O sea, él ya lo sabía. Pero, de alguna manera, no lo había relacionado con que él se hubiera infectado del virus, ¿no? Y un abuelo, no recuerdo si era el abuelo paterno o la abuela materna, paterna, uno de los dos abuelos paternos, habían sido asfixiados por un castigo, no recuerdo muy bien en qué entorno, ¿no? Entonces, fíjate que simplemente haciendo esta relación, date cuenta de que tu sistema familiar ya lleva una memoria de miedo a la asfixia o a morirte, que te falta aire. Desconozco yo ya a nivel descodificación emocional todas las puntualizaciones que están relacionadas con el pulmón, ¿no? Pero él se dio cuenta, pues, que sí que él siempre había tenido mucho miedo a las gripes, a los constipados, a... Y, bueno, y ahora, pues, todo esto, pues, desde el primer momento, él se había sentido muy vulnerable. Y, como tú dices, el propio miedo atrae la misma situación a la que temes, ¿no? Entonces, hacer esta pequeña relación de fíjate que la energía masculina, justamente la energía masculina del árbol, pues, ha vivido este miedo y tu padre, pues, ya directamente, ya nos queda la impronta de que podemos morirnos de un cáncer de pulmón, de un enfisema, de lo que sea. Entonces, pues, nosotros, pues, a otro nivel, pues, nos infectamos ahora del virus, ¿no? ¿Hasta qué punto seguimos conectados con nuestro sistema y ahora, pues, el virus nos ha dado la oportunidad de corroborar lo que el árbol teme? Claro, pero esto es un virus virtual. Sí, sí. Y desde ese plano, como nuestro cerebro no puede distinguir entre lo real, lo imaginario, lo simbólico o lo virtual, precisamente porque estaría programado en unidad y en amor, y digo el cerebro porque es el que finalmente dispara todas las enfermedades. Entonces, la metáfora o la interpretación metafórica en una tonalidad conflictiva en relación con este virus virtual, podríamos decir que fue instalado de alguna manera en las mentes de los seres humanos para poder lograr, ¿no es cierto?, digo yo, cosas que tienen que ver con intereses propios, ¿no es cierto?, que pueden ser espurios totalmente y que va mucho más allá de nuestra comprensión o nuestro entendimiento. De hecho, muchos se preguntan ¿cuál sería la razón de mentirnos a todos? Es siempre la misma pregunta y la razón la puede gestionar uno mismo de acuerdo de acuerdo a la intuición de cada persona, de acuerdo a la percepción de cada uno, quien quiera oír, como dice la frase, que oiga, quien quiera ver, que vea, y está todo a disposición como para que la duda deje de existir en cuanto a todas las, digo yo, mentiras que se fueron generando durante décadas en el mundo, ¿no es cierto?, teniendo en cuenta todo lo que hemos vivido, por ejemplo, con el tema de la gripe aviar, porcina, y después el escándalo inmenso que se armó en la OMS, ¿no?, y que nadie se enteró de eso, por supuesto, porque la gente no prestó atención a ciertos documentales prestigiosos que se hicieron en el mundo, de Estados Unidos, de Holanda, de Francia, de España también, en donde realmente pudimos ver y darnos cuenta cuáles eran los intereses de las industrias químicas y de las farmacéuticas en relación con la misma Organización Mundial de la Salud. De hecho, eso fue algo que todo el mundo se enteró, no estoy diciendo nada fuera de lo normal, es algo que está a disposición inclusive en Internet para que la persona astutamente pueda buscarlo porque esa información está, y después nadie más habló de esas gripes. Entonces, el nuevo virus de moda obviamente es este el que todos conocemos, después de un tiempo nadie más, pienso yo, que va a hablar de todo esto, como siempre pasa. Claro, tiene que pasar. Y siempre tenemos que esperar un tiempo como para poder reflexionar y decir, ah, aquella vez te acordás cuando tuvimos que estar todos tapados, la boca, tapar nuestra identidad, no disfrutar de la sonrisa de alguien, el abrazo de alguien, el contacto de alguien. ¿Te acordás cuando nos confinaron de esta manera? Bueno, claro, siempre hay un tiempo en que evidentemente necesitamos para poder realmente reflexionar y yo digo que la verdad, tarde o temprano sale la superficie y en eso debemos confiar. entonces, claro que sería importante que todo el mundo realmente pueda investigar, tomarse ese trabajo, aunque yo sé que no hay mucho tiempo porque no existe ese tiempo, ¿no es cierto? Esa licencia que se puede tomar cualquier persona para investigar con respecto a lo que está ocurriendo porque tienen que alimentar a sus hijos, tienen que sobrevivir y como que no hay mucho tiempo para eso, lamentablemente. Entonces, es como que de alguna manera no nos detenemos a pensar, a reflexionar porque es más fácil, ¿no es cierto?, depositar la autoridad en, entre comillas, en el Estado, ¿no? Que nos dice qué es lo que hay que hacer, cómo hay que vivir, esa es la forma más fácil de poder movernos, pero, obviamente, que nos lleva indudablemente a estar sometidos, ¿no es cierto?, como estamos ahora. Claro, y que este sometimiento que nos crea una impotencia, rabia, injusticia, ya lo han vivido nuestros padres, nuestros abuelos, en otras circunstancias, evidentemente. Y el otro día estábamos, he estado ahora de gira en España, estaba hablando en un taller de la psicoterapia del curso de milagros, de alguna manera vino la información de que, sí, nosotros tenemos una memoria transgeneracional y ahora somos responsables de intentar trascenderla, sanarla, liberarla, etcétera, etcétera. Pero, no sé si nos damos cuenta de que lo que estamos viviendo ahora con este virus, el tema del confinamiento, no poder abrazarnos, la máscara, todo esto se vuelca en nuestra descendencia, estamos favoreciendo que nuestros niños pequeños, que nuestros adolescentes vivan con miedo, les estamos enseñando un mundo hostil a causa de nuestro propio miedo, o sea, nuestro propio miedo está condicionando a que tengamos niños pequeños jugando en los parques con mascarilla, a que los adolescentes se hayan hecho los dueños de las casas y no quieran salir, y todo esto son espejos de lo que nosotros vivimos, nosotros tememos al exterior, nos sentimos vulnerables a un agente externo, sentimos que podemos ser víctimas con un final fatal a través del exterior, bueno, que a cada uno lo viva según su nivel de conciencia, pero el tema es, ¿qué haces tú con esta información en relación a tu descendencia que va a respirar tu miedo y luego a corto plazo, a medio plazo y por no decir a largo plazo, esto va a tener unas repercusiones en sus cuerpos físicos y en su conducta en relación al mundo, y no sé si esto los gobiernos lo tienen en cuenta, no sé si los sistemas, las asociaciones, fundaciones, etcétera, etcétera, tienen en cuenta de que lo que nosotros estamos transmitiendo a los más jóvenes, esto va a repercutir mucho más adelante. Indudablemente que sí, de hecho, cuando nosotros hacemos el cuestionario o le preguntamos al consultante que quiere saber por qué y para qué sucede en su vida situaciones que rechaza, el consultante quiere saber, nosotros que hemos vivido la experiencia o que hemos atendido muchas consultas, logramos identificar un cierto patrón y en base a eso nosotros podemos transmitir la experiencia y contarle a la gente, por aquella persona que por ahí se puede preguntar y cómo nosotros sabemos que existen estos patrones o estos códigos en las personas que se enferman o que tienen ciertos bloqueos de su transgeneracional en el clan familiar y cómo lo sabemos porque precisamente hemos tenido la experiencia de las consultas aunque obviamente siempre que nos falta mucho más para vivir más experiencias porque yo pienso que esto es totalmente inagotable, uno va teniendo cada vez más experiencia en cuanto a nuevas enfermedades porque existen nuevos conflictos de estos que precisamente estás hablando Marta, conflictos que son totalmente inhabituales que no hubo algo parecido en años atrás salvo que fue digamos algo muy reducido como lo que yo conté recién que sucedió hace años atrás con el tema de otras pandemias pero esto es algo totalmente inhabitual y como acontecimiento mundial a través de los medios de comunicación porque vuelvo a reiterar si los medios si nosotros no miráramos la tele si nosotros no estuviéramos atentos a los medios de comunicación más los hegemónicos y no andaríamos con tapabocas por la calle entonces fíjate que todo el mundo que está en la calle yo digo no todo el mundo sino gran parte de las personas digamos que por ejemplo usan el tapabocas lo usan por una cuestión de supervivencia de hecho si nos ponemos a analizar muchas de las personas que usan el tapabocas no creen en esto y sin embargo lo usan por una cuestión de sobrevivir porque hay muchas personas que no quieren que le saquen de su bolsillo el poco dinero que tienen entonces quieren conservarlo y la única forma de conservar lo económico es ¿no es cierto? ir caminando por la calle respetando entre comillas estas cuestiones administrativas digo yo porque ni siquiera son leyes sino que son cuestiones administrativas que en algún momento se van a terminar claro hay gente que bueno que tiene miedo de pagar una multa aunque si vamos a hilar muy profundamente obviamente que nos vamos a encontrar con que eso es totalmente inconstitucional y si nos vamos a referir a ciertas leyes de tribunales superiores o ley natural nos vamos a encontrar que todo esto que está pasando es totalmente ilegal pero sin embargo como los intereses son muy fuertes esto termina arrastrando unos con otros las peleas que existen en la familia que es algo muy habitual con esto de la pandemia los dimes y diretes que existen entre los amigos las divisiones las separaciones que se han producido no solamente en el seno familiar sino también a nivel social los odios que de alguna manera a nivel de reacción se han despertado a raíz de no saber cómo manejar psicológicamente lo que está pasando entonces todo esto evidentemente nos va a llevar de aquí a un tiempo a proyectar todo esto en forma consciente e inconsciente a futuras generaciones y de hecho que si todavía estamos a tiempo de poder por ejemplo dejar que pase un tiempito para confiar tener fe de que gran parte de la humanidad espero que realmente sea así pueda tener el conocimiento la información veraz de lo que realmente está pasando es difícil para ciertas personas que están muy programadas muy programadas porque esto viene obviamente como vos decís de nuestro árbol transgeneracional porque de ahí tenemos estas influencias que hacen que le hagamos caso a la televisión entonces claro ver todo esto desde otro punto de vista es difícil por el momento para ciertas personas que todavía no están preparadas lo que no digo que no van a estar en un futuro preparadas pero si para nosotros que por alguna razón en forma sincrónica nos ha tocado entre comillas resolver estos conflictos estar en el momento justo en este tipo de acontecimiento a nivel mundial proyectado por los medios de comunicación y claro es la gran oportunidad como vos decías recién de ver qué hacemos cómo trascendemos no superar únicamente o no superarse únicamente sino trascender y cómo hacemos para mutar cómo hacemos para transmutar digamos esto que está pasando entonces digo que yo digo que es una gran oportunidad porque en base a este trauma social a nivel mundial tenemos tenemos la gran oportunidad de poder rescatar por decir así o potenciar ¿no es cierto? esa cosa que tenemos oculta o escondida y que ni siquiera sabemos que la tenemos entonces digo que esto es una gran oportunidad para aquellas personas que con este miedo puedan reaccionar también ¿no es cierto? Claro porque el sistema familiar respira miedo es un miedo que no es no es consciente al que se ha sobrevivido o no se ha conseguido sobrevivir esto que estás diciendo me parece súper importante que que recalquemos que estamos viendo una experiencia a nivel mundial si solo hubiéramos vivido el virus por ejemplo en Europa o solo en Latinoamérica el resto del mundo pues lo habría vivido desde desde otra manera ¿no? igual que por ejemplo Israel siguen en guerra ¿cómo lo vive el resto del mundo que no está en guerra? pues bueno pues mira pobre gente ¿qué le vamos a hacer? siempre están igual ¿cuántos refugiados aún existen por el centro de Europa que no hay ningún país que los quiera? pues solo lo viven los que están allí el resto del mundo pues bueno pues algo como una película es algo anecdótico pero qué bien qué bien que estamos viviendo una experiencia todos a la una todos a la una primero todo para darnos cuenta de que todos somos iguales y de que esto es una oportunidad que tenemos de decir no a un sistema que ya no nos interesa y que podamos optar para vivir lo que tengamos que vivir con libertad con paz deportivamente si es que se puede vivir algo así deportivamente pero es un trabajo en equipo no puede ser que en esta situación sigamos divididos que haya una gran parte de la población mundial que esté dando tanta 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 realidad a lo que se está viviendo y otra minoría o gran parte pues que que lo intentemos vivir de otra manera y ojo que nunca estamos diciendo que no está existiendo esto que somos conscientes de que hay contagios que de que hay muertes como les ha habido durante toda la época durante toda la historia de la humanidad han habido grandes grandes pandemias han habido grandes guerras han habido catástrofes que han han arrasado ciudades y han arrasado pueblos han habido terremotos o sea y todo esto pues como tú decías antes pues en algún momento ya se ha trascendido se ha dejado de de vivir pero aquí lo importante es que el cómo lo vivimos para que las generaciones posteriores no arrastren nuestros miedos y no arrastren nuestra falta de conocimiento yo creo que la única forma de poder sobrellevar y poder trascender este tipo de miedos es con la información es con el conocimiento de hecho eso es lo que marca la diferencia de una persona que tiene miedo y otra persona que no lo tiene todo está basado en la información y en el lenguaje según mi experiencia es el nivel del lenguaje que nosotros manejamos inconsciente o conscientemente entonces es importante que nos demos cuenta que lo que hace que una persona pueda llegar a ciertos niveles de estrés al punto de tener miedo a asfixiarse o a sofocarse que es lo que pasa hoy en las personas que son aisladas en los hospitales se vive el conflicto biológico lo que hace que una persona pueda retener el líquido en el cuerpo es la forma que encuentra la biología de poder sobrevivir el líquido representa la madre el líquido amniótico una persona que tiene miedo existencial retiene líquido y al tener líquido en el cuerpo y estar en una plena fase de reparación de sus pulmones por el miedo de morir complica el cuadro conflictual de estrés las inflamaciones de los pulmones precisamente porque hay mucho líquido en el cuerpo dado por el conflicto existencial que vive la persona cuando se entera que tiene tal virus de hecho esto es lo que lo que estamos viendo ¿no? el patrón que se va generando en base a una serie de estreses que la persona va desarrollando en la medida que va viviendo estos acontecimientos de los hospitales del traslado del aislamiento el miedo de no volver a casa todo eso va complicando ciertos cuadros de neumonía pero lo que más complica lamentablemente es el protocolo entonces hay tantas voces que nos cuentan las cosas que pasan pero esas voces no son escuchadas por los medios hegemónicos obviamente porque como dije recién hay ciertos intereses que son demasiados espurios y que también es bueno darse cuenta o tomar conciencia o enfrentar este tipo de adversidad yo digo que en la conciencia está la fe las ganas de trascender las ganas de transmutar las ganas de hacer este cambio con la mejor excusa de la pandemia pero también está la otra parte que es el hecho de enfrentarnos al miedo enfrentarnos a ver si yo tengo miedo y hago estrés ¿qué sería lo mejor? y tengo que investigar tengo que explorar si tengo esa posibilidad y me la están dando tengo que tomarla porque es la forma en que no voy a tener miedo es la forma que voy a bajar mis niveles de estrés pero si casualmente lo que está ocurriendo en el mundo es exactamente el estrés o el miedo a que es lo que generan los conflictos biológicos entonces yo digo que hay que animarse en estos tiempos porque yo creo que también está dada la señal hay que animarse a decir cosas que no diríamos porque siempre está como telón de fondo el que dirán la supervivencia o quienes nos criticarán o si nos bajarán también el miedo al castigo el miedo que nos bajen un canal de YouTube el miedo a que nos que esto nos pueda perjudicar en nuestra actividad pero yo creo que ya ya estamos en tiempos en que eso ya está en que hay que animarse salirse de esa estructura salirse de esos miedos más nosotros que somos terapeutas por decir así o facilitadores es decir enfrentarnos a nosotros mismos con esos miedos también porque la gente está necesitando que nosotros nos animemos a decir cosas que nadie dice en los medios de comunicación como por ejemplo este que no es un medio hegemónico pero que mucha gente obviamente que va a ver este video entonces desde la descodificación biológica desde mi experiencia desde los casos que hemos atendido tanto míos como los alumnos no existe el contagio como nosotros lo conocemos lo que sí existen son los conflictos lo que sí existe es el miedo y el estrés y por ende el síntoma de reparación que sobreviene después de que pasa la tormenta estos son los patrones es lo más sencillo en este momento de observar y a la vez lo más complejo precisamente por la la toxicidad que tenemos en la mente de falsa información de cosas que no son ciertas si uno se pregunta o alguien se pregunta y y quién es uno para decir que las cosas no son ciertas o no yo digo que acá está el sentido común yo digo que el sentido común es el camino digamos más directo y más sencillo para que podamos confiar y tener fe darnos cuenta en qué ambiente vivimos cuál es nuestro entorno el sentido común yo digo que nos han enajenado nos han enajenado a los seres humanos del sentido común porque yo creo que ahí está el dominio y el control mientras menos sentido común tengamos los seres humanos y lo podamos expresar mejor para ellos cuando digo ellos me refiero a gente que probablemente ni conocemos que está detrás de los gobiernos y que siempre han estado y que ahora se hacen ver más que nunca y bueno yo digo que teniendo esa información y ese conocimiento que hoy por hoy está saliendo a la superficie lo que hace que todo esto va a pasar a la historia seguramente hay que tener fe que va a ser así yo ya lo sé que va a ser así no intelectualmente sino a nivel de la percepción entonces es el momento como vos decías de animarse y de que cada uno no que saque sus propias conclusiones porque eso me parece que es a nivel intelectual sino que despierte la voz interna de cada uno la voz de la verdad que es lo que verdaderamente nos va a informar en estos tiempos que es la verdad la voz interna digo yo que es el caos que es la confusión que es lo bueno que es lo malo también aunque desde desde nuestro inconsciente no no existe lo bueno y lo malo sino que realmente no existe pero si está en nuestra dualidad no es cierto la creencia de lo bueno y lo malo entonces yo creo que hay que empezar a tomar conciencia de nuestro lenguaje saber cómo pensamos es fácil pero tomar conciencia de cómo pensamos es difícil pero hay que hacer un trabajo empezar a tomar conciencia de cómo estamos pensando en el momento que estamos recibiendo una información sacar conclusiones hacer relación de datos hacer una investigación para realmente poder aliviarnos y dejar de tener miedo a todo esto que está pasando claro porque si nos reaccionamos actuamos como robots no 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 somos conscientes de lo que estamos diciendo de cómo nos estamos relacionando y estamos entonces vivimos el día de la marmota entonces ahora como dices tenemos la oportunidad de decir stop a ver cómo estoy interpretando esto qué me hace sentir qué quiero vivir yo en relación a esto cuál es la experiencia que ya no deseo en mi vida esto es súper importante cuál es la experiencia que ya no deseamos en nuestra vida por qué necesitamos la experiencia del miedo por qué necesitamos la experiencia de vulnerabilidad por qué necesitamos la experiencia del victimismo estas son reflexiones que deberíamos todos hacernos aprovechando esta situación que nos invita un poquito recogimiento y que evidentemente ya han vivido nuestros padres nuestros abuelos pero que deberíamos evitar en nuestros hijos entonces responsabilicémonos de cómo interactuamos nosotros ahora en presente con toda esta situación que nos habla siempre de nosotros para facilitar la vida a los demás pero sobre todo para que nosotros podamos vivir en par y más dignamente que ya hemos vivido suficiente la sumisión la resignación el dar el poder al exterior ya lo hemos vivido demasiado tiempo y ahora es la oportunidad que tenemos de decidir qué es lo que deseamos experimentar sí es el momento y el acontecimiento nos brinda esa oportunidad es es súper importante que también podamos comprender que dentro del seno familiar existen en este momento coyunturas separaciones divisiones fíjate que el el flagelo la señal más clara en el mundo es lo que sucede a nivel del clan familiar porque todo parte de ahí hay personas dentro de una familia que están enfrentadas precisamente por este tema evidentemente es algo que se viene a resolver los enfrentamientos los los cuestionamientos las peleas que existen dentro del seno de la familia finalmente hacen que se vivan los conflictos o pequeños conflictos de amenaza en el territorio ligados al territorio familiar lo que hace que esas broncas no dichas no expresadas finalmente terminen en cuadros de bronquitis o neumonías y es importante que nos demos cuenta y podamos compartir esta información porque al momento que yo estoy diciendo esto seguramente que muchas personas se van a sentir identificadas y ya están diciendo eso es lo que pasa en mi familia estamos todos peleados es realmente una señal muy clara de la división o la separación que está haciendo esta élite mundial dentro de los clanes familiares de hecho de ahí sale todo los enfrentamientos sociales lamentablemente el ser humano es presa del predador y es influenciable totalmente como decíamos en un principio por las noticias siempre digo que el ser humano muere por las estadísticas y eso es algo muy fuerte es una programación muy fuerte a nivel social en el inconsciente colectivo existe la estadística que es lo más importante para los medios de comunicación hoy en día de hecho es a lo que se le presta mucha atención los datos estadísticos que es lo que manipula y controla a la mayoría de la humanidad y como los datos estadísticos son demasiados engañosos y de hecho muchas personas no se toman el trabajo de como decíamos recién de investigar estudiar en el pasado y hacer la comparación de los datos estadísticos de años anteriores en cuanto a las muertes y datos estadísticos de hoy en día no nos tomamos el trabajo de hacer eso porque es mucho más fácil que la televisión nos solucione ese problema entonces los enfrentamientos que hay dentro de la familia es impresionante es lo que yo estoy viendo hoy por hoy con las consultas también y obviamente con mi propio entorno entonces a veces pareciera que no pasa en otro lugar de hecho muchas personas piensan que eso está pasando únicamente en su familia es como tener un teléfono celular y pensar que el problema lo tiene el teléfono cuando el problema lo tiene la plataforma les pasa todo lo mismo uno no se puede comunicar por teléfono por ejemplo en el whatsapp yo no me puedo comunicar por teléfono porque se corta la comunicación a cada rato si yo creo que eso es por el problema de mi teléfono pues estoy creyendo y dando por hecho que es por eso entonces me quedo tranquilo no hago ninguna investigación hago estrés rompo el celular lo tiro o compro otro pero en realidad me estoy dando cuenta que el problema lo están teniendo todos entonces digo es fácil y es sencillo dar ese paso para investigar pero nos cuesta nos cuesta preguntar che a vos te pasa lo mismo mira a mí me pasa esto no a mí también a mí también a mí también claro ahí uno va tomando conciencia que el patrón es a nivel general entonces yo que esto es digamos es muchas veces lo que está frente a nuestros ojos y no lo podemos ver o no lo queremos ver y en España tenemos un dicho no sé si vosotros también lo conocéis que es mal de muchos consuelo de tontos o consuelo de pocos o sea que claro como esto le pasa a todo el mundo pues claro pues más resignación más conformismo y a esperar a que los vientos cambien pero aquí uno tiene que responsabilizarse de lo que siente de la experiencia de cómo se relaciona con esta situación cualquiera que sea porque todos dependemos de nuestro estado emocional si yo estoy mal tú vas a estar mal porque si yo estoy mal de alguna manera te voy a contagiar a ti mi bronca te la voy a contagiar mi mal humor lo voy a poner en las redes sociales o sea tenemos la responsabilidad todos de estar bien y por favor inspiremos esperanza a los demás inspiremos confianza y fe de que de que es posible salir de esto dignamente dignamente y con paz no hace falta que suframos como siempre decimos parece que estamos convencidos de que el sufrimiento es inevitable no, no, no para nada el sufrimiento siempre es una opción siempre es una opción fíjate que decíamos recién hablábamos del lenguaje ¿no? la palabra esperanza para nuestros subconscientes es esperar podríamos quizás cambiar esa forma de pensar y utilizar la palabra certeza la certeza de que todo va a cambiar la esperanza siempre es claro porque yo digo los políticos se la pasan diciendo y tengan la esperanza de que vamos a cambiar de que vamos a hacer las cosas bien esta vez y la gente tiene la esperanza espera para el subconsciente es esperar adjudicamos a partir de ahora la certeza claro claro porque el subconsciente tiene esas cosas nos da la razón y prepara las condiciones para que nosotros vivamos aquellas emociones aquellas en las que creemos como por ejemplo la esperanza entonces se escucha mucho la palabra esperanza sobre todo aquí en Argentina y la esperanza y la esperanza y la esperanza tengamos esperanza ¿hasta cuándo vamos a tener esperanza? yo no quiero tener más esperanza yo quiero tener certeza quiero tener fe de que esto va a ocurrir que está ocurriendo y yo digo que es difícil por la programación que tenemos es difícil pero ahí estoy diciendo una palabra estoy diciendo que es difícil bueno eso también es parte de una programación porque yo al decir esto es difícil mi subconsciente me está diciendo es difícil vamos a dificultarlo entonces ¿cómo hacer? claro ¿cómo hacer en este juego de palabras para erradicar totalmente esas palabras que nos programan y que hacen que creamos nuestros propios acontecimientos ¿no? sí bueno de hecho en el curso de milagros tampoco se usa la expresión tener esperanza sino simplemente desarrollar la fe conectar con la fe de que esto es así como tú dices la certeza total y absoluta de que hay que encontrar la paz en nosotros mismos y el sentido común y no dar tanto 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 valor y tanta realidad al exterior porque así vamos así vamos siendo dependientes del exterior al fin y al cabo la dependencia es un patrón que viene del transgeneracional de una manera escandalosa ¿no? la dependencia económica que hemos tenido a través de los padres de los abuelos dependencia emocional ha habido una dependencia brutal y ahora pues seguimos viviendo lo mismo aunque parece ser más evolucionado es que no no podemos dejar de pensar en nuestro entorno el que dirán la presión coercitiva del medio la coacción que ejercen los medios de comunicación sobre qué uno tiene que pensar y qué no o qué uno tiene que decir y qué no la misma presión también del ambiente familiar hay tantas coacciones que tienen que ver con el entorno y fíjate que nuestro cerebro es el reflejo de nuestro entorno de hecho lo que pasa en nuestro entorno nos compete directamente porque no podemos dejar digamos o no podemos desconectarnos en términos de supervivencia no podemos desconectarnos del entorno porque evidentemente nuestra biología está preparada para para adaptarnos al entorno entonces es un periodo de adaptación nosotros este nos cuesta adaptarnos al entorno y hacemos estrés y por eso nos enfermamos pero si empezamos a manejar un lenguaje distinto cambia entonces ya no nos preocuparía tanto lo que los demás van a pensar de nosotros pero de hecho estamos poniendo demasiada energía en lo que los demás piensan de nosotros lo hacemos porque estamos programados desde nuestro transgeneracional para vivir vivir de lo que piensa el otro de hecho muchas veces lo que piensa el otro también se relaciona con nuestro trabajo de hecho corremos peligro de supervivencia si en el trabajo alguien puede hablar mal de mí y decir cosas indeseables que pueden llegar a perjudicar mi trabajo y me pueden echar en el caso que esté en relación de dependencia entonces claro que el entorno siempre juega un papel súper importante pero nosotros no no tenemos digamos o no hemos hecho bien el curso todavía de gestión de emociones porque no tenemos la capacidad de poder gestionar esas emociones yo hablo en términos generales para no excluirme y para incluirme precisamente evidentemente entonces claro no tenemos la capacidad de gestionar emocionalmente todas las adversidades de nuestro entorno porque no lo sabemos manejar entonces claro nos afecta mucho el que dirán lo que piensan de nosotros ¿qué dijo este de mí cuando yo expresé o dije esto? y obviamente que la enfermedad aparece finalmente para adaptarnos a esa situación que nosotros evidentemente no podemos manejar psicológicamente exacto exacto pues muy bien Daniel desde aquí animo a todos los que queráis conocer un poquito más de emociones ver dónde vienen tener una unas emociones ecológicas por decirlo así que que seamos agentes inspiradores y no contaminantes del entorno os animo muchísimo a que conozcáis el trabajo de Daniel de verdad que es impresionante me queda pendiente que yo me quiero apuntar a uno de tus cursos online que me va a favorecer sí 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 me interesa muchísimo sí porque además es que en las formaciones del árbol siempre les digo a todos los terapeutas que que cuando hacen casos de enfermedad se apoyen siempre con la información de descodificación biológica porque me parece que es un team perfecto entonces os animo a que contactéis con él y bueno Daniel gracias por este encuentro por este rato por lo que nos aportas y bueno deseando que podamos encontrarnos de nuevo con mucho placer Marta y seguramente nos volveremos a encontrar compartiremos experiencias conferencias y bueno veremos cómo se van desarrollando los acontecimientos a partir de ahora ojalá que el haber charlado de esto pueda provocar movilizaciones creo que es lo que siempre pasa cuando cuando hay digamos un intercambio de de conocimientos y de vibraciones algo siempre pasa algo siempre cambia entonces apelo digamos a que a que esto pueda causar digamos una toma de conciencia es el mayor anhelo que tiene cualquier persona cuando quiere transmitir algo que que tiene la intención de provocar un cambio y bueno este que algunas personas que hayan escuchado este video se sientan digamos más tranquilas y y que puedan realmente tomar decisiones en su vida y alejarse totalmente de 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 estos sufrimientos que hablábamos recién ¿no? entonces bueno si podemos aportar realmente con esta conversación algo importante que de hecho creo que es así bienvenido sea claro muy bien muchas gracias hasta pronto con mucho placer hasta pronto gracias gracias chao chau 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 Gracias por ver el video.